Hola chicas, hoy voy a hacer una salsa, una salsa verde y quiero enseñarles como es que yo la preparo, ok? Aquí ya cocí yo los, para no hacerles el video tan largo, ya cocí yo los chiles con los tomates, solo los cocí tomate verde con chile verde, los vamos a poner aquí en la licuadora, todo vamos a vaciar y le vamos a echar cebolla, cilantro y ajo y vamos a usar este polvito también para que le de un poco de sabor a la salsa, ok? Ok, vamos a echar la cebolla, así se ve y vamos a poner el ajo, lo vamos a licuar, Ok?